Bien, bien, pues acaban de terminar los hermanos de este grupo, este coro guatemalteco, en esta visita que estamos haciendo, esta invitación que nos hicieron a este tercer congreso franciscano, misionero de América Latina y el Caribe. Y primero quiero agradecerle, maestro, que me permite entrevistarlo. Y digo maestro porque qué señor coro. El nombre completo del coro y cuánto tiene este coro. Bueno, primeramente es una estudiantina. Ah, aclarando, aclarando, perdón. Sí, es la estudiantina Monteflor. Ya. Nacimos el 3 de junio de 1973, de hecho la fundó un seminarista en aquel tiempo. Y mexicano me dice. El seminarista José Refugio de la Torre, de origen mexicano, él es de Jalisco. Qué padre venir a dejar cosas buenas por acá. Sí, él había fundado dos estudiantinas en México, nos fundó a nosotros acá en Guatemala. Estuvo seis meses con nosotros, se fue a El Salvador, fundó una estudiantina en El Salvador. Pasó a Honduras, fundó una estudiantina en Honduras. De las dos que él fundó en México, fundó en El Salvador y en Honduras, ya no existen. Solo estamos nosotros que, digamos que él... Y va para medio siglo, entonces, ya. Dios primero, tenemos 45 años de estar en el campo de la música. Iniciamos cantando el Santo Satrificio de la Misa. Y él mismo nos comenzó a enseñar algunas melodías populares, digamoslo así. Sí. De ahí tenemos, como decía, 45 años. En 45 años, aproximadamente un 80% ha estado regular. Bueno, menos, un 50%. Habemos algunos que tenemos los 45 años. Otros tienen 20 años, 30, 42, 43 años. Que no se vayan, porque voy a, por lo menos, que me digan su nombre. No se vayan, no se vayan. Sí. Más o menos, a grandes rasgos, ese es el inicio de la estudiantina Monteflor. Siempre en las entrevistas, perdón, lo primero que se pregunta es su nombre completo. ¿Cómo se llama usted, maestro? Mi nombre es Fernando Ávila Estrada. Es el director. Así es. Bueno, yo inicié cuando la estudiantina tenía 10 años de fundada. Primero fue el padre Cuco. Bueno, hoy el padre Cuco. Él se fue a Italia hace aproximadamente 30 años. El padre Cuco está, pero cabalmente ahorita en este mes de octubre, regresa a México, según me escribió. Le habíamos perdido la pista durante los 30 años y hasta hace poco tuvimos la suerte de contactarlo. Y él regresa a México. ¿No le dice qué parte de México? Bueno, su familia está en el distrito. Me parece que él es de Jalisco. Y pues me parece que ahí va a regresar. ¿Qué más podemos platicar de la estudiantina? Bueno, vamos a las preguntas y esto solo va a salir. Correcto. Este repertorio, digo, es un repertorio latinoamericano lo que yo estoy detectando, ¿no? Claro. Primero, ¿cuántos integrantes tiene este grupo? Ha sido variado. Ahorita en este momento somos 29. Pero puras damas es lo que estoy viendo. Y hay unas caras que se parecen, digo, estas son hermanas, aquí hay hermanas, aquí hay hermanas. ¿No? Sí, así es. ¿29, 25 integrantes? 29 integrantes. Hoy faltaron algunos. Ya. ¿Todos aquí de Guatemala? Sí, sí. ¿De aquí de Guatemala, de la ciudad? De aquí de la capital. Ya. Todos somos de aquí de la capital. De hecho, es un tanto difícil, aquí en Guatemala es un poco difícil sostener una estudiantina. ¿Por qué? Porque tenemos mucha influencia extranjera. La música en inglés, peor lo de hoy en día, el rejetón y todo esto. Entonces, es difícil encontrar muchachos que les gusten la música de serenata, la música de tuna, los boleros. Entonces, hemos tenido aquello de poder introducir a nuestro repertorio música latinoamericana para lograr tener un poquito de aceptabilidad, ¿verdad? Yo lo que noté en esta estudiantina… Perdón. Tenemos el esfuerzo, el sacrificio que significa para ustedes estar acá, porque sabemos que todos vienen de sus trabajos, vienen de lejos de diferentes actividades, porque la verdad que la mayoría son del otro lado de la ciudad y hoy tuvieron que hacer bastante correr, estar acá aguantando hambre, porque están cenando, miren, a esta hora. Queremos realmente agradecerles en nombre de nosotras, pues que estamos apoyando un poquito la orden franciscana acá en Monte San Francisco y decirles que deseamos muchos éxitos, pero sobre todo que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y que le pedimos a él que los siga bendiciendo, que ese talento que él, con un derroche de amor, ha dado a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y ustedes así lo dan. Siga siendo de mucha bendición para todos los que los escuchan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Deliciosa la cena. Muchas gracias. Sí, felicitaciones. Estábamos platicando que obra tan magna hicieron ustedes en, no sé si seis años fue que venimos, seis, siete años hace que venimos y no conocíamos. Y yo le decía a una de ellas que la iglesia debe ser más linda que nuestra casa, porque ese perfil le debemos dar, porque es la casa donde convergemos todos, la casa de Dios. Y linda, ¿verdad? Nos encantó lo que están haciendo. Y así que que Dios les dé más energía para seguir apoyando a los franciscanos, ¿verdad? Y una duda, esa casita que está adentro de la iglesia, ¿qué es? Aquí vamos a compartirles. Luqui que es terciaria franciscana, somos terciarias, ella les va a compartir. Y se llama la porciúncula. ¿La porciúncula? ¿La porciúncula? ¿La porciúncula? ¿La porciúncula? ¿La porciúncula franciscana? Sí. Porciúncula significa porción, bien. Es una pequeña porción donde Jesús y la Virgen se le aparecieron a San Francisco. Entonces ahí la Virgen y Jesús le dijeron que qué regalo quería para San Francisco. Y él dijo que lo que quería era que se salvaran muchas almas. Entonces de ahí viene lo que es el perdón de Asís. ¿Verdad? Entonces se gana la indulgencia penaria este día, que es el 2 de agosto. Que es el día de Santa María de los Ángeles. Entonces le concedió ese deseo, por eso es que está ahí como signo. Como acaban de pasar los 800 años, se mandó a hacer como un signo para que todos gocemos de ese privilegio, de lo que es la indulgencia penaria. Cada 2 de agosto, de cada año. Entonces esa capillita, ¿qué se quiere decir? Es una representación. Es una representación. Es una representación. La original pues está en Asís. Está en Asís. Está en Asís. En Asís está la original. ¿Y es de ese tamañito? Es de ese mismo tamaño, las mismas medidas, las puertas en esa misma disposición que están. Todo, todo. Es una réplica idéntica. Una réplica. Y cuando hicieron ya la basílica que es ahora, dejaron siempre esa capillita. Es de San Francisco empezó a ser así, de ese tamañito. Sí. Ah. Así. San Francisco recibió realmente, recibió ese llamado a que repara mi casa. mi casa amenaza en ruina. Y él no, la verdad que no entendió, ¿verdad? Mi casa amenaza en ruina, decía el Señor. Y él pensó que lo que tenía que hacer era reparar la iglesia que estaba ya derrumbada. Pero no. Él se refería a la iglesia en sí, a nosotros que somos parte de la iglesia. Y a nosotros, entonces, eso es. Qué bonito. Sí. 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 Pues ella, es la madre santísima, le pregunta a San Francisco, esa aparición, que si necesita que hay algo, que es el regalo. Y él le dice que el Señor Jesús es el testigo. Los ángeles son los testigos. Ella es como la abogada, ¿verdad? Y nuestro Señor es el regalo a ese maravilloso perdón. Sí. Gracias. Y ese perdón sí significa, pues, que nosotros, los que estamos vivos, podemos interceder por hacer esa, esa, el día dos, esa inurgencia penaria, pedirla por una persona, por los que estén vivos, que estén vivos. Es decir, no la podemos hacer por alguien que esté vivo, porque pues es su persona, pero sí lo podemos hacer por nuestros distintos, orar por ellos, para que alcance la iglesia. Ah, y la persona. A ver, porque se sienten nosotros que estamos vivos. Pero no podemos, por alguien que esté vivos, sino que solo por la salva. Pues gracias a ustedes por la cena. Muchas gracias. Y la verdad que es, que sea tan bonito que canta. Aunque no nos confundieron porque les habíamos pedido. Para el general 150 horas, nos vemos sin el Scott, que vamos a convertirla para el yo, como tú. Y la deambtu ficar así, la deambtuatura, tendremos que hacer un bar buen caracol, vamos a bien Wereld. Paz y bien Paz y bien hermana Perdón, interrumpimos la entrevista Por este detalle Y bueno, preguntar Ya se van Simplemente es conocer el nombre de cada uno Cada uno De los integrantes del grupo Porque esto lo vamos a compartir con los hermanos De la casa, con los frales Muchos que vienen extranjeros De hecho hicimos un grupo de Whatsapp Donde están todos los frales Muchos de ellos, de diferentes partes de América Latina Obviamente entre los mexicanos Arriba, manito Pues nomás, ándale Ándale tú Este Y pues Bueno, el maestro se ha presentado Pero allá teníamos una voz masculina que también estaba cantando ¿Su nombre, hermano? Guillermo Marroquín Guillermo Marroquín, ¿y usted, hermana? Inés de Salazar Inés de Salazar ¿Y usted, hermanito? Ronald Torras Bien, ¿y usted, hermana? Yo soy Ángeles Ávila ¿Y usted, hermana? Luz de María Ávila Ah, son las hermanitas Ya dijimos ¿Ella, hermanita? Ana Ávila Talla La otra hermanita ¿Usted cómo se llama, hermana? Olga Salazar de Celaya Olga Salazar de Celaya Españadas Ajá Viuda de Celaya Ok En la ciudad donde yo vivo se llama Celaya Cuidado No, acá es de México Guanajuato Celaya, Guanajuato La tierra de las cajetas Eso Es accionista ¿Su nombre, hermana? Magali Castellanos de Deleu Muchas gracias ¿Y usted, hermanita? Que estaba ahí en el orillito tocando guitarra, creo, ¿no? ¿Su nombre? María José María José Deleu Castellanos Y me dice Maruchis Maruchis Hermano Yo soy Humberto Humberto de León De Humberto de León ¿Este hermano? También de León No son parientes, ¿verdad? Mi hijo, mi esposa, mi hija Ah, mire Ahí estoy Qué bien, qué bien Mi hermana, mi cuñado, mi sobrino Oh, esta es una gran familia ¿Usted es hermanita de otras dos? Angelita de León Soy hermana de Kelo De Lucy, de Inés Ah, la Lucita Ya, sí, sí Es que vi que ahorita se parecía de hermano Mucho gusto Mi esposa ¿Su nombre, hermano? Rodolfo Rodolfo Mucho gusto ¿Este hermana? Orlando Noriega Orlando, ¿hermana? Yo soy Lucy de León Sí, son las hermanitas Sebastián Noriega Sebastián Noriega ¿Y? Vilma Mayren Ahí hay dos más que se me quedan en el rincón Deja acercarme hasta allá Porque así de lejos No las van a identificar Perdón, ¿eh? Con permiso, con permiso Vamos a ver Su nombre Bueno, acá primero ¿Su nombre completo? Kimberly Chinchilla Ok ¿Y usted, hermanita? Olga Rivera Olga Rivera ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Sofía A ver, a ver, a ver ¿Cómo se llama? Sofía Guzmán Ya le vi que anda a usted baile Bueno, pues ellos son Esta estudiantina Que se llama Monteflor 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 De aquí de Guatemala Es un placer como mexicano Que me den espacio Que se siente raro Este... Es que le voy a decir una cosa Usted cruza Cruzaste el chichete O las rayas que pintan Para decir que de acá Es México Es Guatemala Pero la verdad es que Bueno, mientras no hablemos Todos nos vemos igualitos ¿Hablan? Hablan Ah, sí, esto es otro lado Pero la verdad es que Lo latino no lo quita nadie Yo les pague Muchas gracias Gracias Informó Eugenio Amezquita ¡Que viva Marito! ¡Que viva Marito!